Para ustedes con mucho amor, la banda filarmónica Zandunga, por favor, un aplauso muy grande para estos talentosos niños y niñas de Tehuantepec, a sus padres, a sus madres, a los abuelos que vienen siempre apoyando a estos niños. Es el talento que tenemos que apoyar y muchas gracias una vez más. Palmas y va a bailar también. Es fiesta en Oaxaca. ¡Gracias! Son tus ojos tan hermosos. Y esos ojos, ojos negros, que iluminan al mirar, que lastiman al llorar. Son tus ojos, ojos negros. Si despierto, veo tus ojos y dormido yo los miro y no dejo de pensar y no puedo olvidar esos ojos, ojos negros. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Jesús en la trompeta. ¡Vámonos! 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 Son tus ojos, ojos negros. Son tus ojos, ojos negros, que iluminan al mirar, que castigan al llorar. Son tus ojos, ojos negros. Si despierto, veo tus ojos y dormido yo los miro y no dejo de pensar y no puedo olvidar esos ojos, ojos negros. ¡Aplausos! ¡Aplausos para Ixali, por favor! Son tus ojos tan hermosos Esos ojos, ojos negros Que iluminan al mirar, que castigan al llorar Son tus ojos, ojos negros Si despierto, veo tus ojos Y dormida yo los miro Y no dejo de pensar Y no puedo olvidar Esos ojos, ojos negros Y no puedo olvidar Esos ojos, ojos negros Que iluminan al mirar Que destino Son tus ojos, ojos negros De Antonio Santos Cisneros Esta letra Y esta maravillosa música De la banda filarmónica Sandunga Muchas gracias Muchas gracias a esa bella coreografía que hicieron para ojos negros Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video